Hola a todos, bienvenidos de nuevo aquí a vuestro canal de información para vivir mejor Quiromasaje El Manchego Bueno, hoy quiero explicaros la parte emocional que tiene que ver con el hombro Cuando nos duele el hombro y no se soluciona con nada es porque hay un conflicto emocional que nos está afectando y siempre es diferente el izquierdo del derecho Así que si quieres ver lo que pasa con los hombros no te pierdas este vídeo Venga, vamos allá, adelante El hombro El hombro es una lesión o un conflicto que puede venir por desvalorización Normalmente el significado es igual que un ave que protege con su ala a sus polluelos o sus hijos Cuando ocurre algo de esto es como que no se ha podido retener Pero hay dos partes que hay que diferenciar Normalmente cuando es el dolor en el hombro derecho Tiene que ver con la posición social Bien con la pareja a nivel matrimonial Bien con el puesto de trabajo entre hermanos o incluso entre amigos Cuando una relación se pierde o va mal a nivel de pareja O por ejemplo nos han echado de un trabajo Sabiendo que hemos sido nosotros los que hemos provocado eso Es como que no hemos sabido retener ese trabajo También por ejemplo la posición entre hermanos Si me considero inferior a alguno de los hermanos Puede ocurrir también una lesión de hombro Incluso algún amigo que se pierde la amistad Es como que no he sabido retener esa amistad Sobre todo cuando me culpo yo de eso Y luego está cuando el problema es en el izquierdo Siempre es una relación más fraternal Por ejemplo padre-hijo, madre-hijo o al contrario Cuando hay algún conflicto entre el padre y el hijo Y el padre se siente culpable por lo que ha pasado Suele venir este tipo de conflicto Puesto que me considero desvalorizado No he sabido retener al polluelo En este caso al hijo debajo del ala También puede ocurrir al contrario Del hijo al padre De tal forma que el hijo piensa Que no ha sabido retener a su padre Que ha tenido un problema con su padre Y se culpa a sí mismo Entonces dependiendo del lado Donde tengamos ese dolor de hombro Puede pasar una cosa u otra Y como he dicho al principio Siempre es un conflicto de desvalorización Bueno, espero que os haya servido esta información Y si habéis tenido alguna lesión de hombro Y no se corrige con nada Mirad un poco a ver qué tipo de conflicto Hay en vuestra vida Y posiblemente cuando reflexionéis sobre él Y asimiléis lo que ha pasado Es muy probable que hay ciertos dolores Que desaparecen solamente con eso Y nada, me despido de vosotros Que lo paséis muy bien Y que seáis muy felices Y no olvidéis suscribirse a mi canal Si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga, chao, hasta otra